... Disculpe, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha venido usted al partido justicialista? No, no, no puedo dar la opinión. ¿Ha sido por el auto que le han llevado? A ver, antes de ahí. ¿Qué pasó con su auto? ¿Se lo quisieron llevar y usted se encerró adentro del auto para que lo llevaran? No, 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 porque los papeles que estaban adentro del auto hasta que se los mostraron, no quiso verlos a todos las funcionarias, pero bueno. ¿Pienso amado el subdirector de tránsito de la municipalidad para que le arregle este inconveniente? A ver, un segundo. No, yo he hecho una denuncia en contra de la funcionaria. ¿En contra de la inspectora? De la inspectora. Porque tengo los papeles, o sea, el tema es así, me pide la documentación, se la exijo, me dice este documento de seguro está vencido. Digo, me acabo de bajar, lo tengo en el portafolio. Quiere acompañarme del portafolio, se lo exijo. No, usted ya no lo tenía acá en el auto, hay una falta. ¿Pero usted cree que corresponde haber llamado al subdirector de tránsito para resolver este conflicto? Sí, y ahora lo voy a hacer firmar. ¿Pero en el auto de él? Bueno, la hice verbal, y se lo dije a ella, o sea, que no estoy escondiendo nada. Le dije a ella que a mi juicio... ¿Pero no es un privilegio que lo venga a buscar el subdirector y lo traslade en el propio vehículo? Yo estoy por hacer una presentación, nada más en contra de la funcionaria, que entiendo... ¿Cree que a cualquier ciudadano común le haría lo mismo? Pienso que sí. ¿Por qué viene usted personalmente a buscarlo al doctor Carbonity? Tierno por Radio Mitre. ¿Pero son solamente una pregunta? Por cortesía, por cortesía. ¿Tienen una amistad ustedes? ¿Se conocen? No. ¿Pero es un privilegio? No, no es ningún privilegio. ¿Lo haría con cualquier ciudadano común? Sí, seguramente que sí. ¿Se puede publicar, por ejemplo, su número celular para que se lo llame cualquiera? Sí, tengo acá, me están llamando de Radio Mitre. ¿Qué hace el servicio porta a puerta? ¿Van ahora a buscar el auto? No, no hago servicio porta a puerta. Pero se trata de una situación, por lo menos se extraña. Se hizo un procedimiento como cualquier otro procedimiento que se hace actualmente. Todos los procedimientos que estamos haciendo ahora. ¿Usted habló con los inspectores de tránsito que hicieron el procedimiento para conocer la situación? No, 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 no. ¿O sea que solamente tomó la denuncia de Carbonetti? No, no, tampoco. ¿Espalda el accionar de sus propios empleados del área? Correcto, me parece correcto el procedimiento. ¿Entonces por qué? Disculpe, no conozco la causa. Yo ahora vamos a ver, vamos a estudiar cuál ha sido realmente, digamos, el motivo por la infracción que pudo haber habido. Desconozco, pero lo vamos a estudiar justamente ahora. ¿No ocurre? ¿No ocurre? ¿No ocurre? ¿No ocurre? ¿No ocurre? ¿No ocurre? ¿No ocurre?